¿Cómo se decía? ¿La joroba? ¿La joroba? ¡El camello! ¡Habllo! ¡Hello! 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 ¡Good evening! ¡Good evening! ¡Happy! ¡A ver aquí lo voy a poner! ¡Ah! ¡Mal! ¡Mal! ¡Me puse mal! ¡Me siento mal! ¡Habllo! ¡Verdad! ¡Es que este frío! Dice que nosotros que estamos así acostumbrados al calor, medio le suben la temperatura y ya vamos enfermándonos. No, pero yo no soy frijenta, pero hoy sí, por lo mismo que me siento mal, aquí ando un poco. Ah, pues, sí, no, sí, creo que sí, así ando yo también, me siento malito. Yo solo veo que Lourdes está bien abrigada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz día de casa. Gracias. Ok, hola, buenas en todo lo que están llegando los compañeros. Quería comenzar el día de hoy, les quedé debiendo algo el día de ayer. Creo que fue acerca de una pregunta que habíamos hecho. Tenía que ver con por qué, por qué se agregaba, por qué se agregaba la doble M o la doble N. Y yo había quedé pendiente de buscarles más palabras, pero encontré muchísimas palabras y encontré la regla en sí. Entonces quería comentar con la aclaración, hablar acerca de la regla y cómo es o cómo es que funciona. Y luego pasar a la sección número 5 y ahí, ¿verdad? Y seguimos con eso. Benjamín, Benjamín, ¿se han comunicado contigo, Benjamín? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se han comunicado contigo? ¿Te ha escrito alguien de administración? No, 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 Harry. Anoche escalamos el caso de por qué no habían estado mandando las confirmaciones. Y lo que me estaba diciendo es que están un poquito atrasados. Entonces, una de las cosas, bueno, son dos cosas en sí. Una es que se han atrasado un poco. Entonces, eventualmente sí te va a llegar la confirmación. Y le pregunté a qué chequeara y qué revisara. Y me dijo que sí, que ahí estaba. Y que la única razón por la cual no se había mandado la confirmación es porque estaban atrasados. Pero también ocurre la situación en la cual, en la cual, si tú no has terminado todas las cosas de la plataforma, perdón, perdón, todas las lecciones de la plataforma, entonces también por esa razón puede ser que no te están mandando la confirmación. Entonces, esto es para todos. Ya vas a terminar todos. Excelente. Va, entonces, en tu caso sería, Benjamín, que se han atrasado. Para los compañeros que no han terminado toda la plataforma, puede ser de que es porque se atrasaron y también porque las lecciones no están terminadas al 100%. Así es que ojo con eso. A mí ayer me confirmaron. Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo voy a la 3.4 y, pues, hay unas que me han salido malas y, pues, se supone que tienen que estar buenas y, pues, me salen malas. Ok. Mire, ese es un problemita de la plataforma en sí. Hágame un favor. Tómeme una foto. Bueno, no a mí, no a mí. Tómele una foto a la plataforma y me la manda, por favor, y yo se la voy a mandar directamente a nuestro equipo de soporte. Porque eso sí le está afectando o le va a afectar a usted en cómo sale en su porcentaje. En el grupo de, donde están ustedes, lo mando. Puede ser en el grupo o, si quiere, me busca a mí, aparezco como Roberto Martínez y me puede mandar personalmente. Aquí le voy a poner Roberto Martínez. Teacher, teacher. Y le voy a poner aquí el wow. Pueden entrar. Ah, sí, déjame, perdón, perdón. Es que estaba poniendo aquí. Pueden enviarlo también quien necesita ayuda. Yo ya terminé todo. Había algunas cuestiones que por una, un simple espacio o una coma lo daba error. Entonces, básicamente, a veces uno por apretar en el celular. Un espacio, a veces se apretan dos. Y eso ya daba error en la respuesta. Si alguien tiene duda con alguna pregunta, que me lo puedan enviar a mí también. Ya que me escriban a qué novel es. Y a mí me han salido todas, bueno, ya. Puedo ayudar en eso. Igual yo, igual ya ya terminé. O sea, si Benjamin no puede contestar en ese momento, tal vez yo sí puedo y entre los dos les podemos ayudar. Porque igual, o sea, yo también ya terminé. Muchísimas gracias, muchísimas gracias equipo. He visto también que los compañeros lo que hacen es, también le toman una foto al, por ejemplo, al knowledge check, ya hecho. Y ese también lo postean. Ahora, puede ser la fotito o puede ser que ustedes lo escriban. Como estaba diciendo Benjamin, puede ser algo tan pequeño como el coma. Puede ser algo tan pequeño como un espacio. Y ya con eso, ya el sistema como que, la plataforma como que para ahí en ese momento. Dice, ya no hago nada. Y se va. Entonces, ojo con eso y por el WhatsApp. Para poderle ayudar y para que se ponga el día. Ok, voy a comenzar a hacer el share. Una vez más. Gracias, profesor. Ya tú sabes. Una vez más. Regresamos. Y vamos a comenzar con qué regla o por qué es que se agrega esa doble letra. Ahora, el día de ayer estábamos ocupando la doble M o la doble N. Pero en las investigaciones, en el refuerzo que estaba tomando, que estaba buscando, son muchísimas las palabras. ¿Verdad? No necesariamente tiene que ser una M o una M. Hay varias palabras que se le puede agregar. Ahora, la regla. La regla en sí, en el idioma, se llama CDC. En inglés se pronuncia CDC y significa consonant, vowel, consonant. ¿Qué es eso? Bueno, por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver una palabra. Vamos a ver la palabra stop. Aquí está la palabra stop. La palabra en sí tiene el estrés y tiene el estrés en la primera porción. Stop. ¿Verdad? La siguiente porción o la sílaba que le sigue es el famoso consonant, vowel, consonant, que también se escucha como una, se dice como una lock. También se dice lock, vowel. Así. Porque está en medio de dos sonidos consonantes. Consonante, vocal, consonante y ya no se escucha esa vocal. Lo que ocurre es que ese sonido se vuelve el famoso double consonant. Porque es consonant, sí, la vocal O y luego la consonante P. Tú puedes tomar como regla es consonant, vowel, consonant en el sonido para poder agregar la segunda P. En este caso, ocupando el past tense de stopped. Se puede ocupar también con el ing, que sería stopping. También la palabra sit, no sé si ustedes el día de ayer lo pusimos con T-I-N-G. Pero también cae bajo esa regla. Sit en sí lleva la S, la I como vocal y la T como consonante. Por ende, a la hora de poner el ing, se le aplica la regla CBC y tenés que agregar la segunda T. Dos T's para sitting, stopping. Aquí está otra palabra, beginning. Otra palabra, admitting. Doble T, doble N, la que estuvimos trabajando el día de ayer, que era la doble M. Cuando ustedes vean de esta manera, la regla se llama consonant, vowel, consonant. El sonido que tú vas a crear cuando ya hayas terminado con esta palabra es el famoso double consonant sound. Que es este que estamos viendo aquí. El de swimming. Swimming. Y en las T's, admitting. A ver, ¿cómo se llama la regla? Que nos permite agregar una letra cuando hay un sonido consonant, vowel, consonant. En una palabra. CBC. CBC, ahí está. That's it. CBC. CBC. CBC en español, CBC en inglés. Y lo que significa es el sonido consonant, vowel, consonant. Y, ¿qué significa? Que la vocal no se escucha. Se pierde porque tiene dos, o tiene doble consonant. Y la tienen atrapada. Por esa razón es que se le puede agregar la doble P en el caso de stop o stopping, en el caso de sitting, en el caso de beginning. Y aquí podemos ver un poquito más, admit, más la T, por la regla CBC, más el verbo ing. Y aquí, vamos a convertir admit, y la palabra se hace admiring. Y ahí está. ¿Cuál es la regla que le sigue el CBC o que sirve un poco más para explicarlo? ¿A dónde está el estrés? ¿A dónde está el estrés? Entonces, vamos a ocupar otra palabra para enseñarte esa porción. Vamos a ocupar la palabra enter. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Ok. La palabra enter tiene el estrés en la primer porción o en la primer sílaba. Enter. Comienza alto y termina bajo. Enter. Como tiene la primera sílaba con el estrés, esta de aquí, nosotros le podemos solo agregar la ing y ya tenemos nuestra palabra entering. Entering. Entonces, aquí no hay doble letra. Is everybody okay so far? Ok. Vamos a ocupar otra palabra. Vamos a ocupar la doble letra. Pero no vamos a ocupar el ing. solo vamos a aplicar la regla del CBC. Vamos a ocupar la palabra drip. plus the rule. Oop, sorry. Ok. Aparte de eso, bueno, sí, sí se puede. Vamos, vamos a ocupar también. Bien, podemos hacer la ing. Entonces, aquí podemos agregar también ing. Drip más la aplicación del CBC rule. ¿Por qué? Porque están consonant r, la vocal i y la consonant p. La palabra que se dice rip, ¿verdad? Rip. Drip. Entonces, se pierde entre las dos. La palabra completa drip. Drip. Más el CBC, más el ing. Esta se convierte en dripping. Así. Ya teníamos una que sería la stop. y sería T o P a donde se aplica la regla CBC y luego cuando se usa se agrega la P o la segunda P para crear la palabra stop. Stop. A ver. Creo que es mucho más fácil la de el enter y agregando la ing. Solo se ocupa la syllable o la primer sílaba. En la primer sílaba como lleva el estrés le podemos agregar el ing. Ahora, en este caso no hay necesidad de agregar la extra letra. en la palabra drip ahí cambia un poco porque el estrés se va a la segunda sílaba y en ese caso sí está aplicada la ley del CBC más la ley del ing para poder convertir la palabra de drip a dripping. Con eso, señor, lo que se tiene que fijar uno es a dónde está el estrés. Si está en la porción o en la primera porción de la palabra o está en la segunda otro buen ejemplo es el de admit el estrés está en MIT por ende se puede aplicar el CBC y el ing si el estrés está en la primera porción solo se puede aplicar el ing si el estrés está en la segunda porción se aplica la ley del CBC o perdón se puede aplicar la ley del CBC más la ley del ing para crear la nueva palabra. Por eso es que también es importante saber a dónde va el estrés si va en la primera sílaba o en la segunda sílaba. A ver, espero no los haya confundido más espero que les haya ayudado un poquito para aclarar por qué el por qué es que se agrega esa segunda letra. Una vez más, ¿cómo se llama la regla? CBC. CBC. ¿Cuándo se aplica el CBC en una palabra? Cuando el estrés vaya en la primera o en la segunda. En la segunda, en la segunda. Estaba bien. Iba bien, iba bien. Cuando el estrés está en la segunda. En la segunda. Sí. Y vaya una consonante, una vocal y una consonante. Correcto. Ahí está. Esa es la otra. Muchas gracias, Benjamin. Muchas gracias. Tiene que tener consonante, vowel, consonante. Consonante, vocal, consonante. Porque si no la lleva, entonces ya no se puede aplicar la ley del CBC. Gracias. Muchísimas gracias. Ok. Así quedamos entonces. All right, ladies and gentlemen. Pasamos. Vamos a la sección número 5. Con la sección número 5 se enfoca, a ver, vamos a empezar, lo voy a presentar aquí. Miren, yo estaba haciendo el knowledge check. Ya casi, ya casi lo voy terminando. Ya casi lo voy terminando. En la sección número 5 comenzamos con el vocabulary conversation y habla acerca de what time is it there. Con el what time is it there, el enfoque es cómo pronunciar países, ciudades. ¿Verdad? Nosotros vamos a hablar acerca de países, bueno, algunos países y vamos a hablar acerca de ciudades. Si ustedes tienen alguna ciudad o algún país que quisieran que buscáramos para ver cómo se dicen o a dónde están, por favor me lo pueden poner en chat o me lo pueden decir a mí. Y con mucho gusto se los busco aquí en Google, si es que no lo sé. Ahora, déjenme decirle que el mundo está cambiando rápidamente y hay ciertos lugares que aparecen bajo un país diferente. Por ejemplo, fíjense que andaba buscando, creo que busqué Singapur, no, no sé si era Singapur o Hong Kong. Uno de esos dos, una de esas dos ciudades la busqué y aparecían bajo China. Entonces, ¿verdad? El mundo está cambiando y quizás hoy sea parte de China, mañana va a ser parte de otro lugar. Entonces, por eso es que mejor lo googleamos para ver si estamos al día. A ver, vamos, la banderita, la banderita, Australia. ¿Qué es lo que se sabe de Australia? Bueno, nosotros lo decimos Australia, es una muy buena manera de decirlo, solo que se le, verdad, la fuerza Spanish, la fuerza con el Spanish language siempre se escucha cuando usted dice Australia. Creo que también porque tenemos varias, varias, varios lugares que nosotros tal vez hemos visto algún producto. Hay una leche que se llama Australian, no se acuerdan de eso, que salía un muchacho vestido de una vaquita y ahí andaba regalando a Australia, ¿verdad? Leche condensada, creo que era, o leche en polvo, no me acuerdo muy bien, pero, ok, Australian sí se escucha un poquito raro cuando lo decían en español, porque en sí, en inglés, Australia pasa a ser Australia. El enfoque es en la eltra, Australia, y se baja un poquito el volumen cuando se termina en la parte de lía. Australia, Australia. Where are you from? I am from Australia. Pero las personas no dicen así, las personas no dicen I am from Australia. Ellos le van a decir I am Australian. Soy australiano. I am Australian. So, Australia, Australian sería el adjective. Brazil. Así se pronuncia con la C, bien, Brazil. Porque estamos hablando inglés, no estamos hablando portugués, ¿verdad? Entonces, porque estamos hablando inglés, la Z, sí se escucha bastante. Where are you from? I am from Brazil. O, te pueden decir I am Brazilian. Brazilian. Creo que Brasil para nosotros cambia un poquito porque lo hacemos un poco más Brasil. Y en inglés es un poquito más cantadito. Brazil. Australia, Australian, Brazil, Brazilian. Where are you from? I am from China. I am Chinese. China, Chinese. I am Chinese. Egypt, Egyptian. Egypt, Egipto. Egypt, Egyptian. Egyptian. La E es bien pronunciada. I, Egyptian. Vamos con los alemanes. Alemania, Germany. Where are you from? I am from Germany. I am German. I am German. Germany. Italy, Italian. There's people that say Italian. No está mal, pero tampoco no es la mejor manera de hacerlo. Entonces, si se te sale y vos decís Italian is not bad, but the correct way to say it would be Italian. Italian. France, French. Japan, Japanese. Mexico, Mexican. Morocco, Moroccan. Portugal, Portuguese. Ojo, yo hablo portugués. I speak portugués. Automáticamente es de Portugal. Porque si yo hablo portugués de Brasil, yo te voy a decir I speak portugués from Brazil. O I speak Brazilian, dicen algunos. Ahora, to speak Brazilian is not correct. no se puede decir así, pero las personas así lo dicen. Tendría que decir I speak Brazilian Portuguese. Ahora, teacher, ¿por qué la diferencia? Porque son muy diferentes, son como dialectos diferentes. Entonces, un portugués de Portugal le cuesta un poco ir a Brasil y comunicarse con una persona del Brasil. Hay ciertas palabras que son muy diferentes. Hay un ejemplo en YouTube a donde se sienta Cristiano Ronaldo, que es de Portugal, y se sienta uno de los defensas, que es de Brasil. Y a ellos les muestran diferentes cosas y ellos tienen que decir cuál es el nombre de esa cosa en brasileño y en portugués. Y déjenme decirle que sí es diferente. Por ejemplo, la camiseta. Algo tan simple como una camiseta, tú te imaginarías que no hay mucho cambio entre Brasil y Portugal, pero sí lo hay, entonces sí es diferente. Lo mismo pasa con Francia. El francés de Francia es más puro, le dicen ellos. It's cleaner. Más puro, más limpio, las palabras son más rebuscadas. Pero, ¿y quién más habla francés? Hay muchos lugares que hablan francés. ahora, en morocco, en morocco, they speak french from France porque era una colonia francesa. Entonces, hay pocos países que hablan el mismo francés. Morocco es uno de ellos. Hay otro país que se llama Algeria, Algeria, morocco, Libia, también. Es una colonia que estuvo bajo Francia en they speak french. Ahora, Canadá habla francés, pero no es el mismo. Si tú vas a estudiar francés, que no sea francés de Canadá, al menos que te quieras ir a vivir a Canadá, porque no es el mismo y en Francia no te van a entender. Así es que ojo con eso. Por eso es que los canadienses, cuando tú les preguntas qué idioma hablan, ellos te dicen French Canadian. Así te dicen, francés canadiense, porque hay una diferencia entre el francés canadiense y el francés de Francia. Así es que ojo, ojo con eso. Yo creo que es muy similar al español que nosotros tenemos, ¿verdad? España y el español de España un poco diferente al español de El Salvador. ¿Cómo dicen? Coño. No, pero creo que es mala palabra, disculpen. Perdón. That was a bad word, was it? It's a bad word. Sorry, sorry. O el español de Juan Miguel. El español. Bueno, creo que hicieron un estudio de los países que peor hablaban el español y creo que Chile quedó como el peor país que habla el español. No sé si ustedes han visto ese reportaje. Nosotros no estamos tan mal, fíjense. Hay países peores. Ok, vamos con las ciudades. Vamos a hacer la pronunciación solo en inglés y si ustedes tienen alguna pregunta en español, pues bueno, podemos hacer el pequeño cambio. Permítame. Benjamín, ese tequila no ayudó. Más que sueño me dio. Es que estaba mezclado, tenía que ser puro. Era mezclado. A ver, vamos, comenzamos. Estos, estos dos, esas dos fotitos que tomé, una de ellas, la que está arriba, que enseña el mundo, estas son las ciudades con más ingresos turísticos. O sea, las personas, ¿a dónde están viajando? ¿A dónde van? ¡Ay, número uno! Van Cock. Van Cock. Pero tiene que ser rápido. Van Cock. Díganos rápido. Van Cock. Bang como bang, bang, bang. Y Cock como como gallo. Yo creo que así se puede decir. Gallo. Gallo tiene dos nombres. Se le puede decir Rooster o se le puede decir Cock. Entonces, Van Cock sería la correcta. Van Cock. Número dos, London. Cantadito. London. 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 Nosotros decimos London. O London. O en español, Londres. En inglés, London. Paris. 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 Singapore. 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 New York. Son dos palabras. New York. New York. New York. Istanbul Dubai Kuala Lumpur Hong Kong Hong Kong Acuérdense que la H sí se pronuncia en inglés Hong Kong Hong Kong Mi favorita Barcelona Barcelona ¿Cuánto quedó? No, no, no ¿Cuánto quedó? No, 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 no No vamos a hablar de eso, Benji Barcelona Barcelona Seoul Aunque ustedes lo vean escrito como Seúl Se pronuncia solo sol Sol Milan 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 Where are you going? I'm going to Milan Ese casi no tiene cambio en inglés Milan Milan I'm going to Milan Voy para Roma I'm going to Rome Let's go to Rome Let's go to Rome Shanghai Remember the H Shanghai Shanghai Amsterdam 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 Tokyo 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 Where are you going? I'm going to Tokyo Vienna 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 Taipei 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 Riyadh La pronunciación en la Y Riyadh 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 Y número 20 en esta lista Los Angeles Los Angeles Los Angeles Angeles Hay personas que lo dicen bien hispano Dicen Los Ángeles Hay personas que solo te dicen LA Pero ¿Cómo se dice en verdad? Los Angeles I am from Los Angeles I'm from Los Angeles Ok La siguiente lista son las ciudades que tienen mas personas viviendo en ella Y tenemos como número uno Tokyo en Japón Tokyo, Japan with a population of 35.6 million people 35.6 millones que viven solo en la ciudad de Tokyo ¿Se imaginan ustedes si aquí en El Salvador en San Salvador hubieran 36 millones de personas viviendo en ella? Dios guarde Dios me libre Teacher ¿Sí? Y podríamos ir mencionando las la el número de población así en inglés para ir practicando los números también Claro que sí con mucho gusto Aprovechando que son de miles y todo eso Ok Miren cuando ustedes vean las cantidades así cuando son de millones y ustedes ven y ustedes vean hay dos maneras de decirlo por ejemplo aquí yo hice la versión corta 35.6 million Eso lo que le da lo que le deja saber a alguien es que hay más de 35 millones de personas y que ya casi va a llegar a los 36 Ahora el número correcto de decirlo sería 35.676.000 35.676.000 personas en Tokio Puchica ya me siento puro diputado yo aquí ahorita tirando números Pero por favor dígalo bien no le vaya a pasar la de yo estaba pensando y yo no se le vayan a enredar los números por favor Todo A ver la siguiente en Nueva York New York ¿A dónde queda? en USA Ahora hay muchas personas que le dicen América ustedes no se sientan mal cuando alguien diga América para describir a USA It's okay New York in the USA 19 million 40 thousand 19 millones 40 mil habitantes Mexico 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 City tiene 19 million 28 thousand Mumbai India tiene 18 million 978 thousand Sao Paulo Brazil has 18 million eight hundred and forty five thousand people Delhi India Delhi has 15 million nine hundred and sixty two thousand Shanghai China has 14 million nine hundred eighty-seven thousand Calcutta or Calcutta India has 14 million seven hundred and eighty-seven thousand Dhaka in Bangladesh has 13 million four hundred and eighty-five thousand buenos aires se pronuncia as best as you can in english buenos aires buenos aires if you can say the r pero en muchos de los casos así como ustedes ven buenos aires si ustedes lo dicen en español sería la mejor opción buenos aires porque los gringos lo dicen bien mal buenos aires buenos aires argentina y la population de argentina es twelve million seven hundred and ninety-five thousand lo bueno es que no hay más numerito verdad twelve million seven hundred ninety-five thousand los angeles has twelve million five hundred thousand karachi pakistan twelve million one hundred and thirty thousand cairo egypt eleven thousand eight hundred and ninety-three rio de janeiro brazil eleven thousand eight hundred and ninety-three thousand osaka kobe japan eleven thousand two hundred and ninety-four thousand beijing china eleven thousand one hundred and six perdón ya ve ya ve me equivoqué eleven million uy creo que ya varias veces dije eleven thousand eleven million two hundred and ninety-four thousand eleven million one hundred and six thousand eleven million one hundred thousand ten million four hundred and sixty perdón ten million four hundred and fifty-two for moscow russia manila manila philippines was a hundred million perdón eleven million one hundred thousand estambul turkey ten million sixty-one thousand and paris france has nine million nine hundred and four thousand pico uh a ver ok alguna ciudad que ustedes tal vez no hayan escuchado anteriormente en y no saben a dónde está alguna ciudad que les llamó la atención no ya habían escuchado todo casi todas no no osaka cove no había escuchado ni manila ni manila a ver el de osaka kobe tal vez no sé no lo he escuchado porque casi no se ocupa la porción de kobe o se ocupa osaka o se ocupa kobe eh pero es bien raro ver osaka kobe fíjense yo creo que esta es la primera vez que lo veo así junto siempre lo había visto yo como osaka o como kobe kobe y se pronuncia de la misma manera verdad osaka kobe ok alright ladies and gentlemen ahí están los países claro hay muchos más verdad y las ciudades que también hay muchas más si les sale alguna ciudad y ustedes no saben cómo pronunciarla eh el espanish to english eh no se preocupen lo pueden poner en google y también les enseña o pueden mandar un whatsapp alright ladies and gentlemen pasamos a what time is it cómo decir la hora ahora dos maneras de hacerlo la digital que son los numeritos y tu reloj eh conocido como un analog analog clock or digital watch hicieron un estudio fíjense con los los más jovencitos los los niños las nuevas generaciones y les preguntaron con un reloj digital que horas eran y la mayoría sabía exactamente cómo decir you know one forty five verdad it's one with forty five lo podían decir porque podían ver digitalmente los numeritos pero cuando les enseñaron un reloj digital o un un watch en la pared verdad no podían se había eh en algún tiempo creo que se perdió o casi no se enseña de la misma manera entonces en este en este día nosotros sí lo vamos a hablar pero no en español sino que para inglés porque la metodología eh para el idioma inglés es la que le vamos a enseñar nosotros el día de hoy ahora puede ser en tiempo digital puede ser usando las manitas verdad en el reloj análogo o puede ser en tiempo militar cualquiera de los tres ustedes lo pueden ocupar y les va a funcionar solo que ojo si ustedes ocupan una hora militar y la persona con quien tú estás hablando no sabe acerca de la hora militar vas a tener problemas porque no vas a ver qué horas es o qué horas son o qué horas tú le quieres decir ah tú venís y le decís sí veámonos a las a las a las a las a las horas 15 o a las horas 13 no sé cómo dejar dice no sé cómo se ocupa en español pero en inglés en inglés tú dices i will meet you at thirteen hundred hours veámonos at fifteen hundred hours veámonos a zero two hundred hours en español ocupar la hora militar creo que también se ocupa de la misma manera pero tal vez se formule un poco diferente ahora los numeritos siempre se ocupan de la misma manera 15 para las 3 16 verdad para no 15 sería la si va 15 las 3 16 las 4 17 18 19 20 hasta llegar a 24 entonces también se conoce como el horario de 24 ok en este momento lo que nosotros vamos a hacer nos vamos a enfocar en no tanto en el número en sí y hacer todo lo posible para no decir los números 1 45 253 9 20 o 1 p.m. sino que usar esta metodología que es tenemos tenemos el doce y cuando la manita larga está en el doce se vuelve en o'clock si la manita pequeña está en el tres y la manita larga está en el doce entonces son las tres o'clock three o'clock hey what time is it teacher it is two o'clock así te voy a decir yo it's two o'clock porque la manita chiquita está en el dos y la manita larga está en el doce y eso automáticamente o'clock luego cuando la manita se comienza a mover aquí siguiendo la siguiendo la esta línea azulita llegamos a donde dice past toda esta porción es past y así la van a ocupar ustedes de la misma manera 5 pasadas 10 pasada quarter past or 15 15 past or quarter past 20 25 past y cuando llegas al 6 ya no es 30 past sino que se vuelve en half past después del 6 después del 6 se convierte en 2 cuando llegas aquí por ejemplo sería la manita en el 7 sería 25 2 22 y si ustedes pueden observar toda esta sección en anaranjado se vuelve 2 el 9 quarter 2 10 2 5 2 y regresamos a o'clock estamos bien hasta aquí ok vamos a ver el primer ejemplo la manita chiquita está en el 1 la manita larga está en el 12 11 it is 1 pm pero como lo tenes que decir en usando el analog watch it is 1 o'clock it is 1 o'clock it is 1 o'clock así se tiene que decir 1 o'clock what time is it? it is 1 o'clock el tiempo digital aquí está el 1 00 estamos bien so far si ok vamos con la siguiente la manita la manita está entre el 1 y el 2 y la mano larga está en el 9 que horas son? son la 1 y 45 como lo vamos a decir nosotros? quarter to 2 quarter to 2 aquí miren quarter to 2 ok cuánto falta? faltan 15 falta un cuarto yo he escuchado 1 45 1 45 yo he escuchado aquí en el salvador que las personas dicen falta un cuarto faltan 5 5 pasadas entonces si lo ocupamos we use it here en el salvador también los gringos lo ocupan vamos con el siguiente a ver la manita pequeña en el 9 la manita larga en el 4 y tiempo digital las 9 con 20 it is 9 20 o tú lo puedes decir 20 20 past 9 correcto 20 past 9 perdón aquí 5 10 15 20 20 20 past 9 ok vamos aquí está la manita verde está casi encima del 3 y la manita roja la larga está entre medio ¿verdad? del 10 y el 11 it is tiempo digital 2 53 ¿cómo lo puedes decir? 7 minutes to 3 7 minutes to 3 porque no ha llegado al 5 y ya se pasó del 10 so 7 minutes to 3 y ahí le queda a la otra persona hacer las matemáticas ¿verdad? 2 2 53 ok ¿estamos bien hasta ahí? sí ok am en pm de las 12 a la medianoche hasta las 11 y 59 del día se conoce como am am cuando el relojito da a las 12 se conoce como midday o noon y desde ese entonces hasta la medianoche o 11 59 pm se vuelve pm am pm am pm pm ¿estamos bien hasta acá? everybody good? una pregunta una pregunta una pregunta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? así como hacemos nosotros x hora 30 ¿por qué cambiamos a a donde dice half past? esta de aquí ajá sí ahí eh lo que pasa es que no se puede bueno acuérdense que usted lo puede decir eh de la mejor manera posible pero pero la manera que se ha identificado es han cortado no sé si usted se fija se ha percatado que lo han cortado en cuartos entonces primer cuarto segundo cuarto tercero y cuarto cuarto ¿verdad? y cada uno de esos cuartos le han dado un nombre o clock fast half past y tú inmediatamente lo que no querían ellos usar es decir 30 minutes past eso es lo que no se quería ocupar entonces en vez de decir 30 minutes past o 30 past de una célabe te dejan saber que es la mitad o está partido por la mitad y por eso es que se ocupa el half half past the day ¿de qué estamos hablando? de un día entonces lo hemos cortado a la mitad half past y por eso es que se ocupa ahora usted puede ocupar la mejor manera posible pero sí hay personas que ocupan esta metodología y por eso se la estamos demostrando a ustedes ok ahora va la práctica jaja práctica práctica everybody a ver ¿dónde está mi práctica? uy ese mapa qué bonito este se lo voy a enseñar mañana miren para el daylight savings y cómo es que funciona el different time zone este a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está ahí está ok vamos a poner este aquí vamos a poner este por acá y les voy a pedir que me ayuden un poco quiero que vean el relojito en la pared y basado en qué es lo que vamos a contestar que me digan la hora correcta ok primer relojito la mano pequeña está entre el 4 y la 5 y la mano larga está cabalito sobre el 6 esto es half past 3 half past 4 or half past 5 half past 4 half past 4 half past 4 ok vamos con el siguiente half past 4 vamos con el siguiente half past 2 half past 3 half past 1 half past 2 half past 2 half past 2 ok vamos con el tercero que está aquí quarter to 4 quarter to 6 quarter to 5 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 everybody agree? quarter to 5? yes ok vamos aquí con el moradito denle un vistazo half past 10 half past 8 half past 9 half past 9 half past 9 ok ok el medio verdecito 1 o'clock 12 o'clock 2 o'clock 2 o'clock 2 o'clock 2 o'clock ok bronce color bronce 11 o'clock 12 o'clock, 10 o'clock. 11 o'clock. 11 o'clock. Siguiente. Vamos aquí. 6 o'clock, half past 12, 12 o'clock. 6 o'clock. Manita chiquita. Siguiente. It's a quarter to 12, 3 o'clock, quarter past. ¿Qué te parece si fuimos a las escondidas? Quarter to 12, 3 o'clock, or quarter past. Y todo el rato. Quarter past. Quarter past. Quarter past 12. Ok. El último. 12 o'clock, 5 o'clock, or half past 12. 5 o'clock. A ver. Démosle. A ver cómo terminamos. A ver cómo quedamos. Yeah. Buen trabajo, ladies and gentlemen. Ok. Con eso, señores. Llegamos al final de nuestra noche. Y solo me queda decirles buen trabajo. Acuérdense que faltan dos días para la última sección y el final examen. Ladies and gentlemen, les regreso dos o tres minutos de regreso a su día. Have a wonderful day. Cualquier cosa, por favor, déjenmelo saber en WhatsApp. Sayonara. Sayonara. Bye. Camarillo. Bye. 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 Bye.